Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Rainbow Six Bienvenidos al segundo clasificatorio de la Drone Cup Tenemos por delante el clasificatorio, el día de torneo que nos dejará con el segundo equipo clasificado para esos play-offs que tendremos en diciembre Pero por lo pronto me presento, soy Alex Polo y me ha acompañado durante toda la tarde de hoy La voz, el hombre incansable, el que nunca se ha quedado afónico o no hay datos registrados de ello El señor Mark Ruses-Ross, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, estoy genial, ávido de... ...casteando Rainbow Six, porque la verdad que tengo muchísimas ganas Y bueno, con ganas de ver qué nos depara esta segunda edición de la Drone Cup Bueno, segundo clasificatorio de la Drone Cup, para decirlo mejor En el que, bueno, tienen la opción, ya saben, de destrozar a los mejores Y en este caso, conseguir un puesto en cuartos de final para peleárselo a nada más ni nada menos que Existence Te había entendido destrozar, me gusta más incluso destrozar que destronar No es que te vaya a ganar, es que te vaya a partir la cara, dicho mal y pronto Pero lo dicho, como tú bien comentabas, el que gane este clasificatorio se medirá en esos cuartos de final en diciembre Y a 19 a Existence Y vamos a saber cuál es la forma de clasificación Porque a lo mejor hay alguien nuevo que no vino O que no vio el clasificatorio en el que Dragons lograba la plaza contra Wizards Este es el segundo clasificatorio, como decimos, el que da lugar a pelear con Existence En esas pre-offs que vemos a la derecha en las fechas en diciembre Por lo pronto, nos quedará este clasificatorio al que ya no os podéis apuntar Ya solamente quedan los jugadores que no restan en disputa Pero sí podéis hacerlo en tercero y cuarto, que luego veremos fechas Los play-offs, como vemos, serán del 19 al 23 de diciembre Y todo esto será transmitido en este mismo canal, en Rainbow Six ES Y lo que nos falta por conocer más son las fechas Efectivamente, de todas formas, en el primero, como vemos, el del 19 de diciembre Ya ganó el equipo de Dragons Lo hizo contra Orgles Hoy veremos quién termina pasando entre Cry Here, NTN Tiro, Drone, Ramón y Echelon y Sports Luego, el 3 y 4 de diciembre, tenemos el tercer clasificatorio El que dará partido en cuartos de final contra Giants Y el 7 y el 8 de diciembre, el cuarto clasificatorio Para intentar destronar en cuartos de final Al que ha sido el mejor equipo de la ESL Masters Como fue el equipo de Movistar Riders Correcto, vemos que tenemos cuatro equipazos por delante Que batir, pero también tenemos cuatro equipazos por delante Que se darán juego para intentar llegar a jugar contra Existence Cry Here, como decía Marc, NTN, Echelon eSports y Tiro, Drone, Ramón Tiro, Drone, Ramón Tiro, Drone, Ramón, exacto Y dato curioso, ¿eh? Orgles que le peleaban a tres partidos, incluso con overtimes En el primer clasificatorio contra el equipo de Dragons Han caído contra Cry Here, un equipo que forman Sartén, Antifa, Limbo Tres jugadores ya bien reconocidos En los que han conseguido de momento estar en cuartos de final Tendrán que luchar contra MTN Quienes no tienen jugadores tan carismáticos, por así decirlo Con tanto renombre Pero que son gente que lleva mucho tiempo compitiendo en la escena Y que juegan realmente bien Por otra parte... El equipo más de Java Porque Drop Team, para quien no lo conozca Para quien no viniera en el anterior clasificatorio Es el equipo en el que se ha colado Java Sí, Java, Shelby y algunas personas más Shelby, Sora, Java, Galtan y Narco Exacto Luego por otra parte tenemos a Echelon eSports Quien acaban de fichar a ese equipo de Enrage Que competía la primera parte del primer clasificatorio El equipo de Blade Quien han ganado a PS4 Players for the Win Y por la otra parte tenemos a Tiro, Drone, Ramón Que conseguían ganar a ese club bastante reciente Que tiene unos cuantos meses de historia Como es Erebania, el club canario Y que le han conseguido ganar Y equipo también con caras conocidas Como Loconeitor, Flex, Meneillos, Cremas Es un equipo que puede ser muy interesante Nos falta también por conocer Ya sabemos cuál es el bracket Cuál será el menú de hoy Tenemos esta primera partida entre Cry y NTN Lo bueno es que los nombres nos entran perfectamente en el gráfico La verdad es espectacular Sí, la verdad que sí En este caso con NTN ni siquiera hay que hacer un acrónimo de ello Y luego tenemos a Echelonisport contra Tiro, Drone, Ramón Que ese TDR, bueno, pues lo han buscado ahí como han podido Echelonisport, recordemos además también que es el anterior en Rage Team Con el equipo que montó Blade para el primer clasificatorio Un equipo en el que me encantaron tanto Roy como Icorex Me comentaba Blade por privado que Roy es un jugador alemán Que ponía español en la página de Liquipedia Pero que es jugador alemán Es que Blade es mucho de jugar con gente de toda Europa Blade es uno de esos jugadores españoles Que sí que no existe barrera lingüística con él Y yo creo que se tira más tiempo jugando en inglés que en español Yo te digo una cosa, yo creo que si hay alguien capaz de solucionar el conflicto Entre Rusia y Ucrania es Blade O sea, yo creo que les coge a los dos Les sienta Oye, Putin, mira, ven aquí Te voy a decir un par de cosas Porque yo creo que si tiras drone Resuelves esto Pero lo dicho Luego además a lo mejor hay sorpresita Como ya pasó con el Saiten en la final Lo iremos comentando más adelante Partido que tenemos ahora Crygill contra NTN Y partidito que va a ser en frontera Que ya lo sabemos Nos queda uno obviamente mirar ese desglose de los baneos de mapas Que nos van a hacer un poquito más tarde Yo que quería dejar radiofónicamente en secreto Vienes tú aquí y lo desvelas por completo Para los que vayan con el modo solo chat Que yo a veces lo he hecho cuando tengo poco internet Ya soy en el tren, por ejemplo Y tengo solo audio, perdona Que es el modo radiofónico de Twitch Y donde puedes disfrutar de nuestras voces Sin tener ese añadido de la imagen Sí, bueno, a veces es lo determinante Pero lo determinante casi siempre Es saber todo lo que pasa en la escena del Rainbow Nacional Y para ello, fundamental Seguir a Rainbow Six S y a Ubisoft En todas sus redes sociales Tenemos aquí Facebook, Twitter, YouTube, Instagram Los podéis seguir en todos lados Para que no perderos nada Yo lo sigo en todos lados Facebook no lo utilizo tanto Por aquello de mis datos Pero lo importante La chicha, Ross, en el Discord El Discord es el punto neurálgico Que ha creado Ubisoft Para concentrar a toda la comunidad Ahí puedes encontrar tanto gente Con la que jugar Si estás buscando equipos Si simplemente quieres hablar del juego Ahí lo puedes hacer Es un Discord donde tiene muchísima gente De entrada, obviamente, totalmente gratuita Y en el que, ya te digo Puedes congeniar con muchísima gente Seguro que vas a encontrar a gente de tu rango Con el que echar ranked O simplemente probar a echar casuas con la gente El tuyo también Estoy muy soterrado, eh Pero te voy a pedir Como si fueras un Alakazam en Pokémon Que utilices todo ataque premonición Y me digas quién va a ganar el partido Recordamos a la gente que puede participar Con exclamación Cry Si creen que va a ganar Cry here Exclamación NTN Si creen que lo van a hacer El combinado de Alex Palmete Pues mira, voy a hacerlo A ver Exclamación Cry Uff Exclamación Cry Venga, vale Si, si, si Lo voy a soltar en el chat Justifica su respuesta Como no es un examen Bueno Tres jugadores de Slemasters Aparte van combinados Con gente como Pranks Y Havox Que son ya claros Conocidos de la escena nacional En cuanto a Rankeds Y bueno Creo que En cuanto a nivel individual Están un pasito por encima De lo que puede Afrontar NTN Si que es verdad Que es el mejor de uno Que aquí puede haber sorpresas Y que NTN Tienen a Palmete A Derrick A Pokematic Que son gente Que también revienta Pues Yo no puedo poner Un exclamación Over time Eso no Yo creo que va a ser Un partido igualadísimo Pero Me voy a quedar con NTN No sé El hecho de que ganasen A Drop Team Me da confianza Creo que es un equipo Que puede funcionar bien Quizás jueguen Ranked Juntos Veremos hasta que punto Se pueden coordinar En este mapa Además de Frontera Yo creo que también es Oregones Oregón Español Frontera también Yo creo que por ahí Pasa ¿Sabes que es lo que me pasa? Que se ha tirado mucho tiempo Sin jugar competitivo real Limboni Que creo que va a salir Como un perro Que le acabas de soltar la correa Eso sí que es cierto Limbo Bueno y además Limbo que sabemos de su calidad Lo demostró con Black Claw Por cierto El spoiler Está hecho ya Yo iba a decir Iba a intentar guardar Las sorpresas Hasta el final del clasificatorio Pero bueno Está en Twitter Si vais a algún perfil De algún jugador destacado Que existe Pues podéis ver algo ahí Luego ya lo comentaré por aquí Pero vamos a ver Cómo hemos llegado A esta situación Hasta jugar Frontera Cray que baneaba Club Baneaba también Banco Y Perdón Consulado Y baneaba también Oregón Ndn que baneaba Villa El mapa Banco Y Litoral Es que ese filtro De Instagram Hay veces que Viene el mapa Y con lo cual Nos quedaba esta frontera El que tuvo la elección Entre Litoral Y Frontera Fue Ntn Y prefirió El mapa Que aún vemos aquí De Frontera Creo que es un mapa Aparte de los que más Termina jugando Aquí en el territorio español Un mapa que todos Conocemos muchísimo Y que nos va A dar Bueno Creo que mucha emoción En este partido Son dos equipos Que por H o por B Tienen Mucho talento dentro Como tú decías Ese equipo de Ntn Que ya había ganado Anteriormente A A ver Ahora se me acaba de ir El nombre del equipo Pero sí Que había conseguido eliminar A otro equipazo Y oye Creo que Lo van a pelear Eso sí Ganarlo ya te he dicho Mi predicción Es que Kijer Más que nada Por las figuras Que hay dentro Pueden tener las de ganar Pero me puedo equivocar Bueno Ya vemos que estamos igualados Nos falta pedir El comodín del público Para que nos solucione Para que Resuelva este entuerto Pero antes de que aparezcan Ya resuelvo el spoiler Que hacía el señor JL José Luis Corchero El señor Wesker Que decía por Redes sociales Decía por Twitter Que estará analizando La final con nosotros Así que Que nadie se lo pierda A apuntar la fecha O la hora mejor dicho De esa final Para estar con nosotros Y verla con Wesker Creo que es de hecho Una de las primeras veces En las que Wesker Se va a lanzar al micro Y yo tengo muchísimas ganas De conocer Qué piensa De saber Cómo plantear los ataques De preguntarle además Por sus personajes más característicos Preguntarle por esas Preguntarle por Pulse Es decir Claves de esos personajes Yo quiero aprender con Wesker Yo creo que Wesker En cuanto vea Que flojea un poquito Casteando Coge y sale con la Ashe También Bueno Yo creo que va a estar Obviamente Pero ya me has entendido Bueno Si se ve mal No sacas Claro Lo que no es Russear el casteo Es complicado La verdad Russear el casteo Es como Russear en Rainbow Es como lo fácil Y russear el casteo Yo creo que Es esos últimos 30 segundos En los que tienes que Expulsar palabras Como un loco Porque no te da El cuerpo para más Y yo diría que es eso ¿No? El russear el casteo Podría ser Podría ser Podría ser el planteamiento Pero Lo dicho Antes de esa final Tendremos que ver Quien de los cuatro Contendientes que tenemos En el día de hoy Serán los que estén Por lo pronto De este partido Como decíamos También ya A modo de resolver De lo que pasó En el primer clasificatorio Vimos muchísima igualdad Y muchísimo nivel Por parte de todos los equipos Que estaban en el clasificatorio Hoy esperamos más de lo mismo De hecho La gente está conmigo La gente está conmigo Bueno, bueno Dos tercios del público Opinan que Que Matt Ross Tiene la verdad absoluta Yo el otro día Le gané todas las elecciones A Chavito Y hoy vienes tú Y me Me quitas Es que El problema es que Claro Me has dejado elegir primero Esto tienes que Apuntártelo para la siguiente Y claro Chavito no era tan populista Como tú Yo pensaba Pensaba que conocía El populismo Hasta que te conocía a ti No, no Pero Obviamente Grait Por sus nombres Simplemente Va a tener siempre Para la gente De su parte Pero Lo que siempre digo No vale solamente Con Con tener nombres Aquí no se gana Por el nombre Aquí hay que ganar Dentro del juego Y de hecho Ya tenemos la parte iniciada Baneando Krejir Mark Y nos podemos quitar El otro día fue Hiper baneado Jin Hay que recordar Que Leon está afuera Que tenemos el formato De 12 rondas nuevo Pero también se baneó Muchísimo los escudos Tanto Blitz como Montaña A todos los equipos Prácticamente No creo que en este caso Caiga Blitz La de Jin ya la estamos viendo En el momento de ahora Pero siendo el mapa de frontera Me cae otra cosa Mira, el Maverick me parece perfecto Para poder coger Las bombas superiores Incluso las inferiores Que tienes que entrar Sí o sí A la planta A la planta de taquillas O ya sea seguridad Si lo que vas a hacer Es entrar a taquillas O a oficinas El Maverick te puede Te puede ir muy bien También cae Kai, mira Justo Me te iba a decir Que mira Era otro de los más baneados Pues ahí la tenemos La situación podría ser Eco perfectamente Incluso un Jagger Si quisieran complicar mucho La situación Va a ser eco finalmente Pues baneos estándar Cambiamos a uno de los escudos Del anterior clasificatorio Por Maverick Porque Maverick también Hace muchísimo daño Sobre todo en la zona de Fuente Comenzará atacando NTN Defendiendo Crygir Con los Bans Mark Yo creo que obviamente Miento como se queda esto Una setup con Glaz Una setup con un escudo A mí la verdad Aquí me entran unas ganas Ya así de buena tarde Se quedan unas palomitas Y ven a un buen montaña Es una opción Especialmente Para la bomba inferior Pero aquí veíamos A Penguin por ejemplo Enseñar por un momento A ese pulse Lo cambiaba rápidamente Por Jagger Podría ser un cambio Jugando en taquillas de armería Para por ejemplo Hacer ese cambio a pulse Y poder impedir cualquier escudo Con la entrada En cuanto ves que entran Tiras el C4 Y listo Pero bueno Al final va a ser una Valkyrie El cambio por Madman Tenía prepiqueado Ese Blitz No va a haber Perdón Ese Bandit No va a haber ese Bandit Trick Tampoco hay un Mute Sí que es verdad Que en este punto en concreto Es un poquito Más extraño Por el hecho De que Cualquier soft breacher Desde la entrada principal Te puede romper Cualquier dispositivo Que coloques Cargas de Bandit O los routers De Mute Entonces Todo el mundo Da por hecho Que la zona de taquilla Se va a terminar de abrir Con lo que Simplemente colocando Unas cámaras de Valkyrie Lo puedes impedir Desde la zona de balcones Con las cámaras De ese maestro También puedes hacer Muchísimo daño Incluso ya te digo Con las cámaras de Balcón Bien tirado Te puedes colocar En la planta inferior Con esa Valkyrie Y utilizar el C4 Para poder tirarlo Desde abajo Y hacer muchísimo daño En cuanto Intenten entrar a plantar Sí En realidad Este mapa Ya nos lo conocemos De sobra Un mapa que Hemos jugado muchísimo Tanto en el SEL Masters Como en el clasificatorio anterior La verdad que Creo que a nadie Le quedan dudas De cómo jugarlo Y vemos a Madman Tirar una cámara Con Valkyrie Que viendo Cómo van a cambiar Las mecánicas O las físicas de lanzamiento A partir del próximo parche Yo creo que va a ser Permabaneada Creo que va a tener Un 100% de ban ratio Esta Valkyrie Lo veremos en el futuro Y vemos ahí Esta Yacal con la PW Buscando quizás Un duelo más cercano Un juego más agresivo Con Yacal Y antes de meternos Ya a la ronda Antes de que entre La difícil y empiece la acción Quería hacer también Alusión a unas palabras Que decía Currense Después del clasificatorio Literalmente decía Bueno chicos Si no jugáis en todas las rondas Un Yacal Una Doca Heavy Un Montaña Y un Blitz Tampoco pasa nada Exacto Aludiendo a que la gente Está jugando muy muy tryhard Pero yo creo que es lo que hay que hacer Es decir Aquí los equipos Es competitivo O sea En el competitivo A ver No es que vayas a tryhardear Digamos que el juego Tiene un meta Y lo sigues Simplemente O sea No hay más Hay personajes Que con ciertas combinaciones Funcionan muy bien Prácticamente en todos los mapas Y una de las opciones Es cogerlo de momento Madman con Valkyria Que tiene algo de problemas Está totalmente rodeado Tanto por la zona de servidores Como por la de La aduana O visados Y fíjate que ya Ya empiezan a moverse Tanto las como Como ese Yacal Y es que le tienen perfectamente Traqueado La cobertura de Penguin Que bien lo ha hecho Para eliminar al jugador De NTN O sea Al suelo también va a caer AS O le llamaremos AS Lo hacía Madman Con lo cual 5 vs 3 Ventaja muy amplia Para Cry Que además tenía una Valkyria afuera Madman cae 3 vs 4 Pero yo creo que El daño ya está hecho Dos atacantes muy importantes Que caen Mark Cae el Ashe Te quitas No solo El Soft Breacher Sino que la Esa carabina que tiene Y también Uy que bien que salía Penguin Ahora para hacerse la doble Pues llevan 3 de Penguin Cae Alex y Cae Palmeta Hablábamos de las No solamente por Por la habilidad que tiene Sino también por las flashes Penguin que prácticamente Ha encontrado a Hornet Al final este que puede con Antifa Termina cayendo Uno de los jugadores Más característicos De este equipo de Cry here Y se quedan un 3 vs 1 Muy complicado Dos partes de Hornet Que pincha un pinchito De esos De Gu Y Sartén Rápidamente Toma la zona de CCTV No sé si por pasillo Va a terminar viendo Ya no porque se coloca En la zona de oficinas Hornet que pega Unas cuantas balas Y acaba de ver Cómo sale Limbo Pero este que se agacha Se tira al suelo Y con la manguera Lo termina eliminando Pues Limbo la verdad Que muy inteligente Vemos que Se cumple lo que tú decías De ganas de triunfar Vemos que no le falta Porque no se le ha ido El aim Obviamente al jugador Al exjugador de Black Claw Es jugador también De Bueno Realmente no sé Si sigue en las filas Que buscaba equipo No sé si realmente Se desvincularon del todo Si no me equivoco Era un Bueno Abro la puerta Si alguien quiere Tomarme la mano adelante Y si no Ya veremos Si no me equivoco Que puede que ahora mismo Lo tenga un poquito mal entendido Pero Creo que Que entendí esto Si no Bueno Que nos lo comente En cualquier momento En privado Si no Luego me metería A su perfil de Twitter A ver si cambio subí A ver si puso algún tuit De que abandonaba el equipo Pero En cualquier caso Decía que aceptaba ofertas Después de su paso Por Exacto Y en lo que sí que tenemos Es el 1-0 en el marcador Para Craigir Que decíamos que En principio Iban a ser favoritos Para este partido Además Craigir Que si no me equivoco Es uno de los equipos Que más integrantes Tenía en sus filas Hasta siete jugadores Para poder acercar Estaba apuntado O sea Tenantifa Limbo Madman Pranksy Eeeh Habox Y Penguin Estaba dentro del 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 Yo voy a contar ahora Pero Son siete Del septeto Penguin era el elegido Para acompañar A estos jugadores Pero Lo dicho También probablemente Porque algún jugador No podía jugar Por ejemplo El viernes O no podía jugar El sábado Entonces Un jugador Para hacer el cambio Para poder jugar Los dos días Porque Hay muchos equipos Que no podían participar O que Si se clasificaban Al segundo día No lo podían jugar Entonces Y no solo eso Sino que hay un qualifier Que coge fines de semana Y otro que está entre semana O sea Es normal que Unos puedan Y otros no Si de hecho El equipo de Javichu Decía que volvería Para el tercer clasificatorio Porque el fin de semana No podía Pues algún integrante Trabajaba Después de lo que Mostró del clasificatorio La verdad que Yo creo que se puede permitir El lujo De esperar un clasificatorio Porque probablemente En el siguiente Vuelvan a estar en puestos altos Pero obviamente Aquí yo creo que Hay que apuntarse a todos Por lo que Por lo que pueda pasar De momento Ronda pausada Y yo creo que está En manos de Antifa Que es el que está En la posición más agresiva Con un lesión Que de aguantar con vida Podría hacer muchísimo daño Es importante Siempre lo decimos El tema de que los lesión Sobrevivan Porque Lesión Con esas trampas Puede hacer una acción Muy prolongada En la partida Y cuanto más tiempo Este vivo Mejor Fíjate en la posición Que tenía Limbo Que va a ver ahora Alex Y en cuanto quiera Le va a pegar la balita Lo hace ahora Y Alex Se queda muy tocado Si Alex Se queda tocadísimo Con esa P.W. Buscando Dos muy largos Ver que Veíamos como se movía Desde el principal Para buscar la entrada Por ventilación Palmet Que ya está En la sala de monitores Y desde ahí Puede hacer muchísimo daño Al equipo rival Quiere decir Que vemos Además que está defendiendo En la segunda defensa Más habitual en taller Sartén Con la SMG Acabado con Dek Fuera del mapa Ha salido del mapa Para acabar con él Veíamos como Volvía a entrar por el edificio En esa función Obviamente Sartén es uno de los mejores jugadores Que recordamos de la Masters Un jugador muy agresivo También Es lo que iba a decir Un jugador súper agresivo Ya lo vimos en la Masters Ya se desvinculó De ese equipo De Giants Y veremos donde termina cayendo Pero la verdad que Sartén Es un jugador Con muchísimo potencial Que especialmente brilló En ese segundo Wizzards No lo he dicho Has dicho Giants Ah pues bueno Quería decir Wizzards Estaba pensando en Limbo Estaba pensando en Limbo Exacto Exacto As está pensando Como antes en el partido Solamente quedan 3 de NTN Podría ser el 2-0 Para Crygir As que sigue en la zona de pasivo Cortando rotaciones Madman Que ahora es el hombre clave Antifa Va a acabar con Alex 2 vs 5 Sigue aguantando aquí Crygir Y siguen cayendo integrantes De NTN As Y ese Tach Que son los que quedan con vida Sartén otra vez Saliendo del mapa Buscando constantemente La agresividad Penguin Que vemos como va a acompañar A su compañero Y Uy esa cámara que seguía aún Con vida La cámara de principal Algo bastante curioso Mira como aparece por ahí Y el señor Madman También lo hace Ahora Me parece que era Sartén Y este que se va a ir A la kill de Hornet TNTN Que Perdona A ese Que ya estaba tumbado por el suelo Y que se termina yendo al suelo Antifa que ha salido Desde la planta superior Fíjate que bien Antifa realmente Está haciendo muchísimo daño Con ese juego flex Con ese juego No del todo agresivo Ni tampoco del todo pasivo Pero Está haciendo mucho daño Cortando rotaciones Veíamos además Como Volvía Tenía toda la zona principal Para él También tenía toda la entrada Desde la sala de descanso Desde el pasillo trasero La verdad que Antifa De 10 Está jugando de momento En este Partido 2-0 además Que yo creo que hace justicia Para Crygir Y yo creo que es momento De intentar cosas nuevas Enseñaban un Fuce Enseñaban un Blitz Lo podría haber cogido Ash Veremos si hay cambios Pero TNTN Tienen que intentar cosas nuevas Además con la de personajes Que cambian la forma de atacar Que hay disponibles Montaña Blitz Glass A mí me sorprende Me sorprende mucho El juego con IQ Ya decía que IQ Deberían de cambiarla Porque de momento No estaban encontrando del todo Ese funcionamiento Sí que es verdad Que encontraban Esas cámaras exteriores Pero No eran capaces De luego utilizar Bien a la gente alemana Para poder Tirar las rondas Adelante Y creo que con ese Blitz Lo pueden hacer ahora muy bien Ahora Crygir Que acaba de ganar dos rondas Ya no pueden repetir Ni taquillas Ni sala de ventilación Y parece que se van a ir A inspeccionar aduanera Pues de las dos Que les quedaban Prefieren aduanas Que baño Y realmente Para el juego agresivo Que estaban haciendo Yo creo que les vale Además Vemos que Limbo Plantea la defensa Desde el punto de vista De las ACOG Así que Acojada para cregir O al menos la mitad Les falta una por elegir Pero vemos que hay Dos ACOG Una más pasiva Una más agresiva Y dos Roamer Y además Sardeng Que es el que lleva Smoke Tampoco podemos decir Que vaya a jugar muy pasivo Dentro del punto Con lo cual Algunos Pisar poco aduanas A algunos les va a sorprender El hecho de que Limbo Esté jugando con ese DOC Porque le conocemos DSL Masters Y es un Roamer Pero recordamos sobre todo Que en este punto De inspección aduanera Especialmente en este punto Es un punto que se defiende Ya fuera del punto Solo acostumbran A dejar a un jugador Como mucho a dos En la planta baja Y hay tres tíos arriba En este caso Piqueaba ya Limbo Desde la zona del pasillo Y ha estado a punto De encontrar Pero se veía al principio Con Palmete Y a este Que no le va a terminar De eliminar Entra ya Alex La palita Que no encaja Sobre Limbo Que se va A las escaleras Del oeste Y sigue habiendo Bastante gente Por la parte superior Vemos a Antifa Vemos a Madman Así que si Son tres En la planta superior Dos en la inferior Uno en cada bomba Normalmente Ese trabajo Tiene que ser De Palmete Palmete tiene que limpiar A todos con Blitz Simplemente con su presencia Creo que ha gastado El escudo cegador Pensando en que la Libby Era real Estaba por la zona Pero creo que la gastó En el Prisma De hecho era Antifa Con maestro Que estaba por ahí Y Antifa Con esa mira larga Jugando un maestro Muy agresivo Que podría ser clave La Pw Que es suficiente Para acabar con Madman Lo hacía Alex 5 vs 4 Podría ponerle igualdad Recibía muchísimo daño Dirk Imaginamos que en un duelo Con Limbo Uy Ash Ash que elimina a Alex Y esa kill es importante Porque para encontrar A todos los jugadores Ese Jack al que venía muy bien Fíjate en Antifa Jugando realmente agresivo Desde la zona de taquillas Acaba de ver ahora La posición de Palmete Y le deja bastante tocado Otro que se va a quedar Prácticamente la misma vida Que Ash Solo quedan Ash y Hornet A full HP Y Antifa Que termina de quitar A ese Thatcher de en medio Si que es verdad Que Thatcher quizá no Es tan importante Para este punto de encuesta Es que sacar a Antifa De donde está encerrado Con un ACO Se torna prácticamente imposible Penguin Que sigue haciendo daño Derk además Ha acabado con Antifa Ojo Hornet Que se llevaba también A Penguin Y Penguin llevaba a El ACO en la escopeta Al estilo Aces Decía él Pedía perdón por Twitter Después de lo que hizo En las finales de Pro League Por favor Que nadie lo juegue en Ranked Yo le dije Lo acabo de intentar Y me acabo de hacer una 3K Y dice Bueno bienvenido al club Genial Claro Exacto Ahí está Estás dentro De los elegidos Eres uno Eres uno de ellos Se quedan en un 2 vs 2 47 segundos Que restan de rondas Y aquí en principio Ventaja para los defensores Que tienen que aguantar ángulos Y el tiempo corre en su favor Veríamos si son capaces De cambiarlo Tanto Derk Como Hornet Uno cubriendo ángulos Quizás Otra composición más agresiva Va a acabar con ese Prisma Y ahora Derk Que vemos como está colado Ya dentro del punto Puede intentar plantar En el momento en el que salga Lo va a hacer De momento que Saca la maletita Sartén que viene A cubrir De momento Derk termina cayendo Lo encontraba Limbo Le viene la rusera Sartén Lo hacía Hornet Y la kill para el jugador De Crygir Que consiguen ya Tres rondas consecutivas Ahora donde irán Pues lo más sensato Es que vuelvan a subir A la zona de taquillas Les queda disponible Taquillas y baño Obviamente Quiere repetir La zona más fácil De defender Y sobre todo Por Que en las tres rondas Que hemos visto En las tres hemos visto Duelo en taquillas Y en las tres Luego no de Crygir Si que es cierto Que NTN ha conseguido bajas Pero en otros En otros puntos del mapa De momento NTN incapaz De sacar Bien a Antifa Bien a Limbo De esa zona La verdad que están Haciendo muchísimo daño Ahora enseña a Madman Un Capcam Que lo cambiará Suele aparecer el Spendash Una vez terminada La fase pública Una vez empiezas A fase del sexto elegido Y aparece Twitch Para Dirk Estando mira baneada La verdad que no me gusta Nada el pick Pero quizás Sea un comfort pick Quizás se sienta muy cómodo Con esas famas O quizás cambian No vaya a cambiar Blitz Me parece corta Viendo que hay un bandit En la ecuación Si que me gusta mucho La entrada de Zofia Y Ash Porque ambos Pueden percutir Desde la entrada principal Para hacer muchísimo daño Si que es verdad Que en este punto superior La Valkiria puede hacer También una actuación Muy importante Con esos ojos negros Pero bueno Veremos como Se ha quedado un poco Canción de estopa Los ojos negros Además con tu acento Con tu acento catalán Pensaba que Me estaba Susurrando al oído Cantante de De la banda catalana Madre mía Bueno yo son del hospitalet Y yo soy de Badalona Lo mío es un poquito más chungo No tienes ilusión Lo mío ya Los dos son conocidos Por ser barrios O pueblos complicados Eh Si Si Son Bueno es que La zona Anexa A Barcelona No es No es De buen ver La periferia No 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 Si sales de Barcelona Ya nadie te garantiza Tu seguridad Y depende de que parte De Barcelona Estés Tampoco te dirás que Cuidado en Madrid La semana que viene Con esa final De la Libertadores Que también puede traer cola Madman Colocando siempre Su cámara A ver si son capaces De verla Ya digo que Cada vez que voy a tirar Una cámara de Valkiria Fuera del mapa Me da muchísimas ganas De ver la nueva Valkyrie Con esas nuevas físicas Cuando entre Al Madre mía Porque va a ser Una auténtica locura De hecho se va a preguntar Luego a Wes Que es una de las preguntas Que tengo aquí apuntadas En rojo Porque De hecho uno de sus compañeros Indra Fue el que se hizo famoso Con un tuit Que alcanzó los 3000 Retuits Y luego puso Ahora que soy famoso Aquí tenéis mi tuit Una de las cosas Que más odio en Twitter Cuando alguien pone un tuit Que se vuelve viral Luego pone Aquí tenéis mis redes Mi Instagram Claro Da igual Nadie te va a seguir Tío O sea La gente Si ya te seguimos todos Por favor No, no, no Pero digo La gente ya te ha visto En plan O sea Tú ya tienes tu tuit viral Tu momento de fama Nadie se va a meter A los tuits de abajo A ver si está ahí tu Twitter Oye la cámara Que tenía Es muy buena Fíjate cómo sale Ya en este caso Penguin Pero Dirk Que se saca el escudo Lo cual me ha sorprendido Bastante Porque simplemente Podía haberse agachado Y ya tendría el trabajo hecho Que se va a llevar A ese bandit Y la primera baja También se sobraba Antifa Y ahora tiene problemas Está totalmente Atrapado en este punto Ya tenía el apoyo De un compañero Va a salir Casi Míralo Uy Se pega Unas balas a Blitz Se lleva A Zerma Y al segundo Antifa Con la doble Antifa El bruto Que se llevaba Medio equipo Un Gran mordisco Del equipo De NTN Y además dos personajes claves Tanto Zerma Como Blitz Otra más para Antifa Triple Que se lleva de esta ronda Viene Palmete Y le dice que hasta aquí Llevo todas las rondas Diciendo No hagas la broma De Palmete Palmerino Por favor no la hagas Pero la tengo ahí en la cabeza Palmete Y Alex contra el mundo Ross Y de momento Vemos que Kaia ha rebotado Una de las Conmocionadoras De esa Zofia Y le pegaba A sí misma Y mientras tanto Alex que se quiere hacer Con él la zona del pasillo Entrando a lo piquear Ya Para tirar la flash Superior La que puede hacer muchísimo daño Sobre Limbo Que debería desfallear Con esa Eh Mira Alex Pero bueno Ahí viene Alex Que va a encontrar a Limbo Mi tocayo Y entra Solamente Queda Sartén Sartén contra el mundo Tiene humos De hecho dos Para cortar la entrada Pero está ya muy cerca De poder plantar ese sedax Sartén además Vemos que sale Agresivo Cortando quizás Una posible toma de su espalda Se mete Hacia cuartito Le va Pero Alex Y esto es ronda La primera Para NTN Que ponen 1-3 en el marcador Recordemos Que son seis rondas En el bando defensor De CraigQ Con lo cual Todavía quedan dos más Para cerrar este primer bando Y era la primera vez Que realmente cogían Un quinteto de agentes Que podía realmente Hacer daño ¿No? Con utilidad No solo con un hardbreacher Y un support Y lo demás Para poder Moverse O esa IQ Para poder encontrar Utilidad No Algo que realmente moleste A los defensores Como son las conmocionadoras De Sofía Como Son flashes Como es ese blitz A quien con el escudo Te puede poner las cosas Muy complicadas Que conseguía la primera kill Sobre Madman Así que ya te digo Es la primera vez Que hemos visto Al equipo de CraigQ Con un poquito más De De complicaciones Para tirar las defensas adelante Eh Parece que nos estaban escuchando Porque lo pedíamos Un cambio de planteamiento Le estaba costando muchísimo Tomar el piso superior Importante Para esta función Un blitz Lo hemos visto Que simplemente por la psicosis Por lo que te hace cambiar El ataque Te puede llegar A descolocar la defensa Que era lo que veíamos Que no podían hacer Con CraigQ Ahora obviamente Te van a sacar Un montón de C4 Aparece un pulse Para intentar colárselo Creen que eso va a ser suficiente Porque ya vemos Que no hay ninguno más Pensaba que habían colocado Pero lo vemos que no Pero lo dicho Ese cambio de planteamiento De NTN me gusta Y además yo creo que Han rectificado a tiempo Al menos para intentar Fanzar el empate Al cambio de banda Y en verdad conseguí Hacer un muy buen trabajo Antifa Porque salía Encontraba las dos kills También terminaba cayendo Ese blitz Pero al final Ya te digo Esas conmocionadoras El hecho de que Ash cogiera Y cortara la rotación De la zona de fitidos Por el pasillo Han conseguido limitar Muchísimo el movimiento De un equipo de Crygier Que se ha visto Totalmente encerrado Al final Sí Y una vez en ese momento final Sí que es cierto Que Crygier se le nota Son jugadores Que no llevan mucho tiempo Jugando juntos Que no deja de ser Un mix Formado por este torneo Pero A pesar de ello El resto del juego La verdad que está siendo Bastante correcto Esa primera línea de Ramers Con Antifa Que está en modo Dios Que hemos visto que se ha hecho En la ronda anterior Un 3K O hace unas rondas La verdad que Me está gustando mucho Antifa Creo que Ya no solamente A título de equipo Para lograr intensificatorios Sino a título individual Para intentar Hacer que los equipos Le vean Yo creo que Antifa de momento Está cumpliendo con su papel Cumpliendo con su rol Y puede estar bastante contento Con estas primeras 4 rojas Me acabo de identificar Muchísimo con Madman Porque Lo sabéis Los que me veis jugar De vez en cuando Cada vez me está gustando Me va a matar a los drones Y Con ese Shrugger Que no le ha salido muy bien A pobre Yo tengo un pequeño problema Con los drones Cuando juego partidas Con la configuración competitiva Es Que no me salga Lo de Los puntos Por romper el drone Me explota el cerebro Porque muchas veces Lo rompo a través de la pared Lo rompo de medio soslayo Y no te da tiempo A ver las chispitas Que salen cuando lo rompes Y yo no sé Si lo he roto o no Lo he roto O cuando no lo sentían ¿Tú sientes que está el drone O que no está? Claro Está ahí Es como cuando Cuando tiras el triple Y sabes que va a entrar No hace falta ni mirar Carril los celebra siempre Antes de que tirarlo Oye, 1.30 Ya han abierto ya en la zona de fuente El pixel de Madman Es bueno Sí, en la zona de gárgola Puede hacer mucho daño Pero creo que ya lo han visto Con algún drone Y lo va a tener complicado Caen las flashes Entra de él Pero Antifa Reventándolo Va a terminar Trimando a Alex Que se agachaba Impidiendo que Antifa Le volara la cabeza Uno para uno Pero ya sin ese blitz La cosa está muy complicada Qué bueno el ángulo Que tiene Madman Aunque no disparaba Ahora sobre el cuerpo De Palmet Te lo hace ahora sobre Alex Termina cayendo ya Esa Ash Qué importante Porque sabemos De esa hitbox divertida Que tiene la gente norteamericana Y Madman Que sigue subido En este mismo punto De gárgola Aguantando Penguin Con ese pulso Sacando información A Mansalva Esperando Para poder sacar Algunas de cuatro Mientras Madman Consigue la kill De Ash Y Hornet Palmet Que le puede pegar El refrag Pero ahí está Limbo Con el maestro Cerrando sobre Palmet Ronda para Craigir Que puede dar el 4-1 Y es que lo decíamos Qué importante Estaba siendo pulso Y dando información Probablemente esa doble Que consiga su compañero Estaba motivada Completamente por La información Que le estaba dando Estaba diciendo Tengo uno aquí Otro aquí Y rápidamente se había jugado Por ellos La verdad que la posición Que tenía Encima de esa zona De archivos Era brutal Para ir limpiando A los jugadores rivales Y a partir de ahí La ventaja de Craigir Que era absoluta 1-4 al marcador Ya imposible Que tengamos empate La ventaja para Craigir Que está asegurada Y NTN Que se podría ir Con una ventaja Un poquito O con una desventaja Un poquito inferior De ganar esta ronda Seis últimas Recordemos En defensa Sí, lo iba a recordar ahora Los que visteis Las finales de Pro League Que lo anunciaron Los chicos de Ubisoft En ese momento Que iban a ampliar Un poquito más Las rondas En el competitivo Que iban a ser Seis rondas por bando Y el que llegara A siete Era el que Terminaba ganando Y si no Pues overtime Pues lo dicho Yo creo que es un formato Que agradece Sobre todo O que potencia Al mejor de uno Porque ya no es tan aleatorio Como lo era antes Hay más posibilidad De que El resultado de la partida Sea el más justo O sea que Yo creo que las principales ligas Se van a empezar a O se van a seguir viendo Al mejor de uno Más que aleatoriedad Lo que te da eso Es que Bueno Si miramos con otros tipos De shooters Siempre tenemos que hacer La comparativa Obviamente Con Counter Strike Pero Si los comparamos Counter Strike Tenía 30 rondas Mientras que Rainbow Six Tenía un máximo de 13 En ese momento Si contamos MR3 En cuanto a O mejor de 3 En la prórroga Perder una ronda En Counter Por ejemplo No te Implica tanto Como perderla En Rainbow Six Y de esta manera Intentamos compensarlo ¿No? En decir Oye Ahora Como que devaluamos El perder una ronda En pos de ser regular En torno a una partida No tener dos testellos Porque muchas veces Si que es cierto Que claro El castigo por perder Una ronda Era muy amplio Y a lo mejor Una doble Un pequeño fallo De comunicación Que no quería decir Que fuera peor Que el equipo rival Se acababa dejando fuera En cualquier caso Creo que Todas estas mejoras Van encaminadas A hacer un juego Más disfrutable Y sobre todo Que tenga un competitivo Más sano Y más longevo O sea que Nos alegramos muchísimo Este tipo de decisiones Probablemente Sigan acompañadas En el tiempo Que sigan mejoradas En el tiempo Porque vemos Que la mejora es constante Año tras año Cada año van mejorando Las condiciones Y eso es bueno Una compañía Que si es verdad Que no es novicia En cuanto a la generación De videojuegos Pero si que nunca Había creado Ese juego A nivel competitivo Multijugador Como lo han hecho ahora Con Rainbow Six Y que bueno Que siempre Intentan Intentan mejorar Y no tienen problema En coger Y poner cambios Y cada año Hacer el juego Un poquito diferente Mira de momento Además que encuentran Tifa Termina cayéndose Uno de los cocos Del equipo De Cry Here Y mira que cuando miraba Yo el quinteto De agentes Me sorprendía El hecho De que hubieran añadido A esa A esa Ash No lo van a llevar Obviamente Con la importancia De ese De ese dron eléctrico Pero si que Es para llevar Seguramente Un segundo Entry Para quien esté flipando Donde Ross quería decir Ash He hecho Twitch Tengo la dislelia divertida Oye Has dicho A si querías decir Twitch Sí, sí Tengo la dislelia divertida Para quien no sepa Que es la dislelia Es la dislexia Pero hablaba No escrita Pues Yo no lo sabía Oye Te cojo el término Cuidado Que Penguin Ya no tiene un c4 Pero está dando Muchísima formación al equipo Ash Que se llevaba otra baja Era Limbo El que caía Caían tanto Lesión como Castle Importante sobre todo La baja de Lesión Porque Antifa Estaba siendo un terror Con ese arma Batman Muy bien colocado Y Alex Que ya baja El piso inferior Le quedan todavía Sus cargas Con lo cual Ese Castle Le queda poco tiempo De vida El piso superior Que es de NTN Lo cual complica Un poco la cosa Para Craig Hill Ahora se tienen que hacer Fuertes en el piso inferior Teniendo la desventaja De que les pueden hacer Muchos años de arriba Eso sí NTN no tiene ningún Sofriger Venos pesados Ni Sledge Ni Back No pero si consiguen Entrar a la zona de baño Con ese termita Está abierta ya Pues entonces Cogiendo baño O cogiendo las paredes Del pasillo Les podría servir Para terminar Entrando Ese pulse Que recibe las balas De Alex Se queda a mitad de vida Batman que encuentra Hornet Buena Aunque al final Alex le termina viendo Y ahí viene Penguin Con la doble Alex y Der Que caen Se convierten en un 2 para 2 Cuando quedan 15 segundos Uno de los jugadores Sigue arriba Es Ash Mientras que Palmete Intenta hacer la entrada Termina Era Ash El que estaba justamente abajo Pues ahora termina cayendo Y al final Sartén con la escopeta Paca Paca Cae Ash Cae Palmete Y Kreiger Que se irá con un 5 a 1 Le han dado la vuelta a marca Un 2 versus 5 Que tenían la vendaja Prácticamente completa Un 2 versus 4 La verdad que me da un poco igual En ese aspecto Pero La verdad que mucha calma Con parte de tanto Penguin Como Sartén Para cerrar esta ronda Sobre todo clave Ese pulse en el baño Encerrado Que ha ganado Una barbaridad de duelo Saliendo rápidamente al repick Para hacer el refrag La verdad que muy correcta La defensa de Kreiger El 1-5 Que es realmente justo Y aquí vemos como Le toca atacar ahora Al combinado de jugadores Tan destacados como son Limbo y Sartén Y aparece además Glass Que lo va a llevar Penguin Lo decía antes Glass que puede ser muy interesante Sobre todo además Si lo combinas con un Capitao La combinación de humos Que puede hacer muchísimo daño Ya si me cambian a uno de los agentes Por ejemplo esa Ash Por un Jackal Apaga y vámonos La verdad es que ahora Ahora en defensa Tienen que entender El hecho de que hay un Glass En la partida ¿Y qué quiero decir Cuando hay un Glass En la partida? Que tienen que Encerrar La fuente Por la parte trasera Porque ese Glass Desde servidores Te puede abrir un ángulo A fuente Y ya ganarte La mitad del punto Correcto Realmente Glass cambia muchísimo Y como cometan Ese pequeño fallo Recordemos que se van Con un 1-5 al marcador Con lo cual No tienen ni una ronda de margen Glass puede hacer mucho daño Desde servidores Glass puede hacer mucho daño Desde monitores Ahí lo teníamos No ha querido tocar A NTN durante todos los ataques Y yo creo que es un error No sé si es que ninguno Se sentía cómodo con él O simplemente que lo querían Plantear de manera diferente Pero a mí Glass Cuando está abierto Yo creo que es como Cuando estaba Leon abierto Es un personaje Que tienes que jugar Tienes que saber jugar En torno a él Y en el momento En el que está abierto La ventaja que te permite Un Glass Yo creo que no la puedes desprezcar Obviamente En el dron de Limbo O en la parte superior De la viga O sea Es un dron que no van a poder ver Que puede sacar Muchísima información Pero es lo que Colocaba como decías De manera perfecta Creo que la cámara de Dirk No salía como él pensaba Se le ha ido un poquito abajo No, no Exacto Al caer abajo Es muy visible Es muy visible Esa cámara Pero bueno Si la rompen A fin de cuentas Saben que Sabes que la han roto Y que pueden estar Por ciertos puntos En concreto Pero bueno Esas son cámaras Son pequeños Dezay Uy ¡Wow! ¡Sorten! ¡Vaya mucho! Que le acabo de pegar a Dirk ¡Vaya torta! Ahora le va a dar un poco A su cadáver No, era el alambre Pero la verdad Que sí que parecía Un poco muy siendo Lo estaba rematando Como en Walking Dead Estaba ahí Toma No se levanta Estaba aquí Pero la van en la cabeza Que ya me hacía falta Aquí va a coger Y ya tiene toda la mejor Y de hecho van a abrir Madre mía La situación de NTN Ahora mismo Que prácticamente Es de sentencia Es de punto de partida Porque encima Que haya un C4 El de Valkyrie El tema también Es que NTN Al igual que ha hecho Crygill en la primera ronda Cuando vemos ahora Madman encontrar a Ash Habrían dejado Esa apertura Totalmente libre Sabiendo que aquí Se acostumbran Entrar por entrada principal Y romper cualquier Disponción Otra de Madman Lo hacían ahora Pues Madman Con la doble Y ahí viene ahora Hornet Para parar un poquito A Penguin Y Palmete Con Sardeg Pero el Serah Se toca suelo Pero lo que te decías Es que lo importante Es que el tiempo Ahora corre en contra Tanto de Hornet Como de Palmete Fíjate el ángulo de Antifa Que ha visto algo Bien El piqueo Técnicamente perfecto Sale y se va a llevar A Hornet Madman Era el que acababa con Hornet Perdón Antifa Se llevaba a Palmete Ronda para crygir Punto de partida Tendrán hasta 5 Si la verdad Que ahora mismo Lo tienen muy bien Que bien jugado Con el Con el QE De Antifa En este punto En concreto Tremendamente Bueno Para poder coger el ángulo Y eliminar a ese último Defensor del equipo De NTN Que ahora Deberían de repetir Punto Porque es el más sencillo Pero tienes que plantearlo De otra forma A mi no me disgusta ¿Vale? El tema de coger un mute O coger un bandit Dejarlos colocados Y colocar a uno De los defensores O a dos Incluso en la planta baja Para que no te puedan hacer La de bandit O la de Sofía Para poder abrir la puerta O la pared reforzada A taquillas Pero no es lo que Terminan cogiendo Aunque sí que vamos A tener romers Seguramente tengamos Tanto a Alex Y posiblemente A Hornet Rameando Veremos si ahora En esta ronda Al equipo de NTN Se le da un poquito mejor Porque están Contra la espada de la pared Yo te voy a decir Que yo estoy contigo Completamente Yo me gustaría ver Un personaje que Hiciera que no fuera Tan fácil El entrar al punto Y Tener visión sobre él Yo cogería O mute o bandit Intentaría hacer Un poquito de Defensa desde ventilación Para que no te la brande gratis Dejaría en el principal Con la rotación rápida Hacia Hacia la escalera principal Sobre todo por hacer Al equipo Que va a perder tiempo Porque hemos visto Bajas de Madman Colgado de la ventana De manera gratuita ¿Por qué las conseguía? Porque el equipo rival Tenía que estar pendiente De lo que pasaba Por la entrada hacia taquillas Por esa pared Reforzada abierta Si tienes eso abierto O si tienes eso cerrado Mejor dicho Podría haber estado Mirando a la ventana Donde estaba Palmente Donde estaba Madman Perdón Es decir Te da mucha versatilidad El tener esa pared Doble reforzada cerrada No ocurría en este caso Y yo creo que Tienes que al menos Coger uno de los dos Si quieres defender De esa manera Si no Yo creo que lo que tienes que hacer Es defender completamente agresivo Veremos Eso que plantea NTN Porque tanto Pulse Como Vigil Y Jager Podrían ir perfectamente Al Ramagres Es que ya te digo A mí me suena que A ver Viendo ahora Que Pulse Obviamente Era el recambio Que hacía El amigo Dirk Jager Se podría quedar En el piso superior Y que sea Tanto Dirk Como Alex Los que estén defendiendo En el punto inferior Pues no sé que van a plantear Tiempo de momento Tienen para hacer rotaciones En el momento En el que Madman Se colore de esa ventana No lo tendrán Veremos si se Decide por ventilación O por la ventana Intermedia De taquillas Pero de momento Parece que quiere Coger ventilación Donde está esperando Dirk Pero no saca Todavía El tensiómetro Que ponerse en modo Saber vivir Ya tiene información De lo que está pasando Los tienen monitores Encima Aquí podría tirar Y al C4 Lo va a tirar ahora No, decide disparar Y es a Ash Que tiene que salir Por patas Era Era Docaibi Me había parecido Verle una gorra Estilo la skin Legendaria de Ash La Ash de Elite Perdón Pero no recibió Nada de daño Dirk aquí Yo no me la jugaba Ahora no se la va a jugar C4 Gratuito Asegurado Sartén al suelo Zofía Es una kill muy importante Es una kill muy importante Tirar a Zofía Porque recordábamos Que para el equipo de NTN Era lo que les hacía Ganar esa ronda En concreto La que tenían En atacante El tener la Zofía Y ahora Perdiendo la Cry Hero Lo van a tener más complicado Que bueno Tienen manos La doble de Madman Se queda en un 2 vs 2 Antifa Pixel largo La ha cojada ventaja Alex acaba con Penguin Con lo cual Solo queda En ataque Antifa Y lo tienen que intentar hacer De momento sale a piquearse La va a pegar a la Jornel Vaya El cholón Que le acaba de colar Queda Alex Entero de vida SMG en manos Le va a salir agresivo Sale Antifa Ronda y punto de partida Para Cry Hero Que le acaba de hacer un 7 Al marcador Cry Hero Que se va directamente A la final Cry Hero Que ha sido Tremendamente superior Si hay que escoger un MVP Yo me quedo con Antifa Vemos que además Brutal esta ronda Brutal esta ronda en concreto Porque hemos visto Como Antifa Estaba Siendo observado Por el mal de ojo De maestro Y bueno Que le da igual La salida Y ha pegado la mocha Importante Sartén en defensa Ha estado inconmensurable Pero luego en ataque Madman Ha jugado realmente bien Vale que han sido Muy pocas rondas Pero Madman Estaba A dos o tres kills Por ronda en ataque Y eso es algo Algo a destacar también Que ganas tiene Antifa De demostrar Lo que es capaz de hacer Yo creo que Está un poco Un poco Creo que El equipo de Craig Hero Se podrían haber llamado Perfectamente Los renegados Son gente Que tiene ganas De Si lo digo en serio Son gente que tiene Muchísimas ganas De demostrar cosas Hablamos de Sartén Que abandonaba Wizards Hablamos de Limbo Que se iba de Black Clow Para probar suerte En Giants No le iba demasiado bien Ya no está como Free Agent Hablamos de Antifa Jugador que se quedó Fuera de esa primera De Sile Masters Pero yo creo que Está claro Esto es un reto Aspiracional Para todos ellos Ya sean gente Casual amateur O profesionales Como los que comentabas Que han dejado El equipo Que están haciendo Cambios De rosters Ahora mismo El poderse mostrar En esta En esta competición Es algo Muy importante Para ellos Y creo que Que están consiguiendo Brillar Al menos En el día de hoy Los jugadores De Cry Here Y no me extrañaría Que si no al conjunto Alguno de ellos Termine en alguno De los nombres importantes Que deparará el futuro De Rainbow Six En cuanto a clubes Y cada vez Me gusta más Y cada vez Vio más acertada La decisión De Ubisoft De hacer una copa A estas alturas De la temporada Después de la liga Para que Este tipo de jugadores Tengan su oportunidad De brillar Para que este tipo de jugadores Puedan entrar Y decir Oye Que yo también Quiero llegar a algo Y de cara a lo que depara El futuro Es que hace falta algo así Porque Bueno En el deporte tradicional Existe el hecho De que Entre temporadas Hay ciertas competiciones Donde puedes brillar Y te pueden ver Para ir a ciertos Equipos Y si no tienes ninguno En ese momento Claro En Rainbow Six Que por el momento En España Solo teníamos La liga regular Claro El problema es este Que no tenías donde Donde cogerte Entre temporadas Te iba a decir Marc Que además Tiene también Ese aire de la copa Hablando también Del deporte tradicional De fútbol Ese aire de la copa De enfrentar a Equipos de primera división Con equipos que vienen De abajo Equipos humildes Se recuerdan casos Como el Alcorconazo Que le pasó a Madrid Se recuerdan también Derrotas de equipos Muy importantes Contra equipos de tercera De Ligas O de categorías muy bajas Aquí se permite un poco Lo mismo Que cualquiera pueda entrar Y destacar Antes de esta competición La gente no tenía muy claro Mucha gente A ti también te habrá pasado De gente que te manda MD Y dice Oye yo quiero competir En Rhythmus X Quiero ser profesional De Rhythmus X ¿Qué tengo que hacer? Y tú le dices Es que realmente Tampoco sé decirte Qué hacer Juega para equipos Pero ahora mismo Sí que tenemos Una respuesta clara Para ellos Apuntaos a los clasificatorios 3 y 4 Tenéis que entrar En esos clasificatorios Y tenéis que demostrar Hemos visto casos De jugadores Que llegaban Que no se clasificaban Para los playoffs Pero de que dejaban Muy buenas sensaciones Hablábamos en el Clasificatorio anterior De Davin Hablábamos de Klanta Que sí que es Ex de Masters Hablamos en el día de hoy De Antifa Que la gente a lo mejor No lo tenía Tanto en el radar Hemos visto jugadores Muy buenos Y que ahora Mira lo que Nos aparece en pantalla Alex Antifa con 2 con 2 De K de Ratio Sartén con un 2 De K de Ratio también Sorprende el hecho De que Limbonic Haya sido un jugador Más de punto Y claro Tras 8 rondas Solo ha conseguido 3 kills Pero es que también Ha muerto muy poco Limbonic Limbonic tiene una capacidad De adaptación A lo que el equipo Necesita brutal Porque recuerdo en Black Claw Que era capaz De jugar agresivo Que era capaz De jugar pasivo Es el El excite De Fuera de Wizards La verdad Jugador hiper flex Un jugador que puede Hacer cualquier cosa Yo creo que Todos los equipos Del mundo Necesitan un jugador Como Limbo Capaz de adaptarse a todo De hacer el rol Que necesiten De no tener ego Para decir No es que yo No juego otra cosa Que no sean Rames Él le dicen Nos hace falta un jugador De puntos El resto somos agresivos Me pongo el hábito De trabajo Y los 3 que me lleguen Los 3 que los voy a eliminar Exacto Y mira Vemos aquí Y aunque lo parezca aquí Es que obviamente Nos ha gustado mucho Al menos a mí La actuación de Hornet y Alex Siempre estaban presentes Haciendo mucho daño A Cry here Y claro Se ha visto en cuanto a números 6 y 8 kills respectivamente Para Alex Incluso Un care positivo Que es el único Que lo ha conseguido De su equipo Y la verdad que Los números los tienen Como decías tú Habían ganado ayer A uno de los equipos Que brillaban más De la competición Y veremos Si pueden tener más suerte En el siguiente clasificatorio Pues lo dicho Mark Que por retomar Lo que decía antes Apuntad a los clasificatorios Para que los equipos grandes Os tengan en cuenta Para que os puedan fichar Para aumentar Esa pool de jugadores Profesionales Que tenemos en España Os dejamos Con unas Con las mejores jugadoras del partido Os dejamos también Con un poquito de tiempo Para que os apuntéis A los clasificatorios 3 y 4 Y volvemos Hasta ahora Hasta ahora Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.